Asesinan a un ex capataz de estancia en la zona de Paso Barreto. El hecho se produjo en la noche del sábado en la localidad de Estribos de la Plata, Juáñandú, distrito de Paso Barreto. La víctima fue identificada como Leodoro García, de 54 años de edad, domiciliado en la localidad mencionada y ex capataz de la estancia Agüeroque. Según los datos recabados, varios desconocidos armados lo sacaron en la noche del sábado a la fuerza de su vivienda y lo llevaron hacia el monte, mientras dejaron maniatada a su esposa. No obstante, a 200 metros de su casa, fue aliado a su cuerpo sin vida con varios impactos de bala, presumiblemente calibre 7.62. El fallecido trabajó por años en la estancia Agüeroque y tras haber denunciado un hecho de abigeato, ya estaba amenazado. Por tal motivo, renunció a su trabajo y vivía en su casa. Es el segundo caso de asesinato que se produce en la zona. El miércoles pasado, Pelagio Antonio Escobar, orilla de seguridad de la estancia La Blanca, fue asesinado por desconocidos y también venía luchando contra el abigeato. Al respecto, hablamos con el fiscal Joel Díaz. Un fin de semana muy intenso en cuestiones de homicidio. Este fin de semana, el sábado, específicamente el sábado a la noche, en el trío de plata, justamente tuvimos yo a través de un hecho de homicidio doloso, donde presumiblemente cuatro personas llegaron a la casa de una persona, de un ex capataz de una estancia muy conocida de la zona, y encañonando a todas las personas que estaban en su domicilio, encerrando a la esposa y al hijo pequeño que se encontraba en ese momento en la casa, y llevando consigo a esta persona, que a 300 metros de la casa lo ejecutaron. De ese hecho, nosotros tuvimos conocimiento por parte de la comisaría local, nos constituimos con la gente criminalística, también acompañado del comisario, el jefe de orden y seguridad. Realizamos todas las actividades pertinentes, a fin del levantamiento de todas las evidencias, se encontraron justamente casquillos, de arma de fuego de grueso, calibre de 7.62, los cuales ya fueron derivados también en Asunción, a fin de poder hacer la correlación, si existe algún hecho que se había realizado similar con ese tipo de proyectil. Y bueno, seguimos en esa zona con este mismo hecho. Evidentemente de que este hecho ocurrió no muy días atrás en la estancia ya blanca, también sigue teniendo sus repercusiones, ¿verdad? Y nosotros con la gente de investigaciones estamos en busca justamente de evidencia, estamos recolectando, estamos empezando con las investigaciones, ya estamos avanzando muy bien con las investigaciones, a fin de no obstruir ningún tipo de las investigaciones, valga la redundancia que están realizando los agentes especiales de investigaciones antisecuerzo, antisecuerzo, entonces no podemos todavía adelantar nada, pero sí le decimos que hay buenas pistas con respecto a estos hechos y de que en la realidad posible vamos a estar pudiendo dilucidar por lo menos estos dos hechos que están pasando en esa zona, ¿verdad? ¿Tendría relación fiscal con el primer hecho de sicariato que ocurrió justamente en esta parte de la zona? ¿En la estancia ya blanca y justamente lo que pasó esta vez? Sí, así mismo Alan, eso es lo que la gente de investigaciones está manejando las informaciones que se está recolectando y vendría a ser el mismo grupo que está siempre está manteniendo en su sobra a toda la población, a toda la gente trabajadora de esa zona. ¿Serían mijeos, cuatreros de la zona? Así mismo, justamente serían gente que siempre están dedicándose a esta actividad delictuosa, perjudicando a gente trabajadora. Son cuatreros que siempre están, pero de que esta vez ya se están armando, ya se están poniendo fuertes. Y por esa misma razón, nosotros, tanto el Ministerio Público, conjuntamente con la Policía, estamos abocados a fin de poder dilucidar y a fin de poder realizar un poco esta lucha contra este grupo de personas. Así que en eso vamos a estar, Joel. Fiscal, en el caso de esta persona, ¿él está recibiendo amenazas, recibió amenazas alguna vez en la zona o cuando se desempeñaba como trabajador de establecimiento de la zona? Y justamente según las versiones de sus parientes, con la gente que pudimos hablar en esta semana, justamente le estamos haciendo llamar para testificarle acá en el Ministerio Público. Pero sí, lo que pudimos recolectar esa noche es que esta persona ya había renunciado a ese trabajo por las constantes amenazas que estaba recibiendo de este grupo de criminales que opera en esa zona, ¿verdad? Y a fin de resguardar su integridad y la de su familia, él tuvo que renunciar a su trabajo y lo cual no impidió que siga con vida porque esta persona de igual forma vinieron y lo asesinaron en su propio domicilio, ¿verdad? Porque dentro de su propiedad, a 300 metros de su casa, pero dentro de su propiedad, esta persona lo ejecutaron. ¿Cuántos años tiene la víctima fatal de la identidad? Tiene, la persona tiene 54 años, es Elidoro García, justamente él vive en ese río de Plata, cerquita del puente de su domicilio, y estas personas, 9 a 9, 30 aproximadamente, según los familiares, fueron, que llegaron estas personas con armas largas y lo encañonaron a todos y lo llevaron, ¿verdad? ¿Cuántos tiros aproximadamente recibió el ánimo fatal? Nosotros, justamente, según lo que nuestro médico forense, lo que es RCR, nuestro médico forense, al revisar el cuerpo, al inspeccionar el cuerpo, y encontramos 3 a 4 impactos en su cuerpo, lo que sí se pudo levantar del lugar, del hecho, fueron 3 vainas servidas de 7.62 milímetros. Por otro lado, también lo que respecta a este caso de...